Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. Personas No Gratas. Personas No Gratas. También un abrazo para todo México que nos está escuchando en este momento. ¿Quién integra a Secuestrados Estatales y qué hace cada quien en la banda? Bueno, la integrada, Jaiber Restrepo, que es el guitarrista, uno de los guitarristas. Realmente somos dos guitarras, pero no consideramos que haya como un guitarra ritmico, un guitarro líder, sino que ambos, pues, lo que diferencia a estos dos guitarristas es que es como su presencia en el solo y como en esta habilidad, ¿cierto? Nosotros realmente no tenemos como alguien más habilidoso que otro, no hacemos como esa separación, sino que unos tocan el solo y una canción, el otro el otro y se va como turnando. Entonces, nosotros no tenemos como esa división de guitarrista principal y de guitarrista rítmico. Son los dos guitarristas y ya así sin apellido. Entonces, Jaiber Restrepo es uno de ellos. El otro es Kenny Garzón, que le decimos Caos, es más conocido como Caos. Está Camilo Grisales, que le decimos El Loco, que es nuestro baterista. Está el integrante nuevo que entró hace realmente un par de semanas, a Brian Alexis, que es el bajista. Y bueno, estoy yo que soy el único de, ¿cómo diremos? De facilidad en el ensayo, facilidad económica y como todos estos problemas que se pueden presentar, hemos tenido mucho cambio de integrantes. Entonces, entonces, se nos va el baterista. Entonces, paramos un tiempo, vuelve el baterista, mientras lo ponemos pues como acorde y en sintonía otra vez. Entonces, entre comillas, se pierde todo ese tiempo, que se pierde para componer nuevas canciones, para producir nuevas canciones. Entonces, hemos tenido más que todo como este problema interno, por así decirlo, es cierto. No hemos tenido como problemas realmente con la ley hablando directamente, es como con el gobierno y como con este cuento. Pero sí hemos tenido algunos problemas en algunos espacios, específicamente por el estilo de música que tocamos, ¿cierto? Es un estilo de música muy fuerte, muy agresivo, donde el pogo y este movimiento es fuerte, pesado. Entonces, muchos de los espacios realmente sí, aunque dicen ser pues espacios alternativos, sí se cierran como mucho a la música, al estilo de nosotros. A pesar pues de que el público de nosotros no es un grupo, no es un público como tan, tan pesado, como tan, si me hago entender como de esto que tiene estigmatizado la sociedad del movimiento Hardcore Punk en todo el mundo. No solo aquí en Medellín, sino en todo el mundo. Hemos estado pues, gracias a personas como vos y a medios como vos, sonando en muchos países. La idea de nosotros es hacer llegar pues este mensaje a las cabezas que más podemos y generar una semillita ahí de conciencia con nuestras letras. Y esa es como la historia, hemos tenido muchos problemas, hemos grabado pues, tenemos esta última alineación, tenemos tres, cuatro canciones producidas por la misma chica que era nuestra bajista, que es muy tesa, una música muy tesa, dio un paso al costado pues como bajista, pero nos está acompañando como cabeza en la producción musical. Entonces tenemos una canción que se llama Orión, que fue la primera que producimos con ella, ella toca el bajo en esa canción, producimos Punglob, que también es la productora y toca el bajo también en esta canción. Está Alcohol y Secuestrados, que también la produjo ella, toca el bajo ella y tenemos en esta canción un invitado internacional que no sé si conozca la banda, él es el vocalista de Antibanda de Uruguay, canta con nosotros y tenemos esta última producción que estamos como promocionando, compartiéndole pues a ustedes los medios y a las personas pues que los oyen, que se llama Terror Ambiental, en la cual Sara estuvo como productora y ya estuvo como música invitada. Sí, pues sí, es una historia muy interesante y bueno, sí, la música de ustedes sigue estigmatizada desde los ochentas, noventas y bueno, es una propuesta idónea para abrir conciencias, para hacer cambios de sociedad y realmente no sé, eso es a nivel mundial, el power, el hardcore, Pung, ha sido muy estigmatizado en todo el mundo y bueno, y creo que es el que más ha sobrevivido en muchas cuestiones de represión, vos te preguntaba en ese sentido porque de cincho pues hay gente que pues los odia, no sé, o los odia o los quieren y bueno, estos raros que comentabas, que se produjeron, de cierta manera es como la carta de presentación para este 2023, o sea, otra sigue el ensayo con el nuevo integrante y estas canciones van a ser la bandera en este 2023 para la banda, ¿no? Bueno, sí, el inicio de la bandera como tú dices para este 2023 es terror ambiental, de hecho esta canción hace parte de un documental que pues es la musicalización de un documental que hicimos porque yo soy comunicador audiovisual y me gusta como pues todo este cuento de producir documentales que también la veo como una manera de generar una semillita y una conciencia, hace parte de ese documental como musicalización que habla pues sobre una parte importante ambiental que son las quebradas, los lagos y como todas estas cuerpos de agua pues a nivel cierto, a nivel de barrio, de comuna, de ciudad, de país, del mundo. Te cuento una cosita Armando, nosotros realmente nos identificamos más con el punk medallo que con el hardcore punk, no sé si tengas claro que el punk colombiano, el punk nacional se divide, el punk colombiano y el punk medallo, son dos, o sea, sí, es un estilo de punk, pero sus letras las divide en ese estilo punk medallo de los 80 y el punk nacional colombiano, entonces nosotros nos vamos más como por el lado de un medallo, por eso mismo, porque son ritmos muy sencillos, pues hablando en cuanto a complejidad de acordes, en cuanto a complejidad de, qué sé yo, musicalmente hablando pues, son muy fáciles, son muy sencillitos, muy a lo que va, cierto, muy crudo, muy sencillo, muy así, como es el punk. Y bueno, las letras también son letras bastante crudas, bastante directas y diciendo las cosas como las tenemos que decir, sin ponernos a decir las cosas como a esconderlas de manera bonita, por así decirlo. Excelente, Pogo. Y los puntos de contacto con secuestros estatales, la gente, ¿dónde puede contactarlos, contratarlos, escuchar su música, mercancía, todo relacionado con ustedes, ¿dónde sería? Bueno, no, nos pueden escribir ahí a nuestro Instagram, que es la red social que tenemos pues como más activa en este momento, secuestrados estatales, guión bajo, secuestrados guión bajo estatales, guión bajo, guión bajo punto, cierto, ahí está los eventos, ahí nos pueden escribir, también tenemos como la manera en que nos pueden contactar más directamente, nos pueden escribir y nosotros no trabajamos pues con mercancía como, no hacemos mercancía y después la vendemos, sino que trabajamos más la mercancía por pedido, ¿cierto? Entonces tenemos los MOOCs, los que llaman los MOOCs personalizados, las camisetas, incluso tenemos medias, medias, entonces también ahí pueden ver qué mercancía tenemos, todavía no tenemos disco, pero estamos pensando pues como hacer la producción de nuestro primer disco en 12 años, y bueno, y van a estar programadas las fechas que este año ya tenemos programado, por lo mínimamente, uno por mes hasta el mes de abril. Excelente, pues nos presentas una rola de secuestrados estatales para la gente que ve y escucha Personas Núgratas. Dale, mira, nada, para presentarles esta canción, es una canción que quisimos que fuera una cápsula de memoria para un evento que ocurrió en el 2002, si no me equivoco, aquí en la ciudad de Medellín, se llama Orión, y bueno, el evento, pues lo que inspiró esta canción fue la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, para que la gente afuera, fuera pues extranjera, conozca qué fue esta operación, y bueno, ahí los invito a que escuchen la canción e investiguen también lo que está detrás de esta canción para que se den cuenta no solo lo bueno que hay en Medellín, sino también lo malo que pasa en Colombia y en esta ciudad. Un minuto, se ajustan un cuarto de hora, las patadas se hacen, ropa se arrota, los barrios se duermen, las balas se escuchan en las calles, se sienten, gritos de la muerte. Orión, nunca más, masacre y terror, Orión, nunca más, rechazo al opresor, Oh no, nunca más, masacre y terror Oh no, nunca más, rechazo al opresor Sirenas, igualas, iluminan el sector Los cuerpos vendidos, los gritos de dolor La mente se esconde, grita con temor Las puertas se cierran, ahora por favor Oh no, nunca más, masacre y terror Oh no, nunca más, rechazo al opresor Oh no, nunca más, masacre y terror Oh no, nunca más, rechazo al opresor Oh no, nunca más, masacre y terror Oh no, nunca más, rechazo al opresor Oh no, nunca más, masacre y terror Oh no, nunca más, rechazo al opresor 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 Que está en la batalla Que se cumple en 13 años en este 2023 ¿Qué significa ser una banda independiente Desde Medina y Colombia? Es complicado, se aprende, es difícil ¿Qué significa ser independiente en Colombia? Bueno, ¿qué significa? En resumen, ser vos todo, ¿cierto? Ser vos el que saca la plata y produce tu música Ser vos el que maneja tus redes sociales Ser vos el que hace los diseños de tus discos Ser vos el que hace los diseños de tus piezas Ser vos el que busca tus conciertos Ser vos el que producís tus propios conciertos En este momento somos, hay un crew Que nos juntamos tres, cuatro bandas Y estamos haciendo un festival al año Que gira por entorno, alrededor pues de los pueblos Y aquí de Antioquia Y bueno, somos de esas cuatro bandas Vamos a un pueblo Contactamos aquí un bar, una casa de la cultura Buscamos por la manera que tengan pues como las facilidades Logísticas e instrumentos para ir a tocar Y tocamos con dos, tres bandas pues de allá del pueblo Entonces es eso Trabajar vos sos todo en la banda Todo, todo Diseñador gráfico, community manager Gestor de conciertos Gestor de tu música Productor de tus videos Productor de tus fotos De hecho Secuestrados ha tenido la buena fortuna De que por ejemplo Uno de los guitarristas, Jaiber Pues tiene conocimiento en diseño gráfico Hace estampados El otro guitarrista es productor multimedia El baterista es administrador de empresas Yo soy productor audiovisual La bajista que ya salió es productor de música Que ya nos sigue pues ayudando con la parte de la producción El hermano de la bajista También es nuestro fotógrafo y nuestro videógrafo Entonces tenemos como Como todas esas funciones Que son bastantes importantes ahí dentro de Dentro de la misma banda Y que los amigos también nos apoyan mucho Es muy importante Sí, pues no queda más que sea orgánico Pero también eso Demuestra mucho de que están hechos A mí se me hace muy interesante eso de Hacer club y Estar girando Creo que eso fortalece mucho Invita a las jóvenes a hacer fortaleza Eso se me hace muy chido Felicidades por ello Pogo Y bueno El presente actual de ustedes sería pues Seguir ensayando Y planificar próximos conciertos ¿Verdad? Me imagino Sí, estamos ensayando Como te dije ya tenemos programados Aquí en la ciudad Conciertos hasta el primero Hasta abril En este momento tenemos Uno en febrero Uno en marzo Tenemos uno por mesa Hasta abril Uno de ellos El de marzo 25 Específicamente Es en uno de los pueblos de aquí De lo que te estaba contando Pues de De la crib con las bandas Va a ser en Un pueblo que se llama Santa Rosa Diosos Y vamos a tocar pues Con Con unas bandas de allá Y Bueno Sí, seguir ensayando Tenemos atrasado Otra producción De otra canción Que prontamente también Te estaré compartiendo El boletín Y le estaré compartiendo Pues el boletín A las A las personas Pues también Que nos siguen Cierto Ahí en nuestras redes Y se viene También la producción Del videoclip oficial También de terror ambiental Vale Pues seguir trabajando Empezar con fuerza Este 2023 Qué chido Que está una banda de trabajo Secuestarios estatales Y coméntanos El featuring que hicieron Con la banda De Uruguay Se aprende ¿No? O sea Se hermana más Entrelaza más Es fortaleza ¿No? Hacer un featuring Para una de las canciones De ustedes ¿No? Sí Si no Que es que Lo que pasa Es que ellos Vinieron En dos Tres oportunidades Aquí a Medellín Yo soy una persona Que me gusta hacer mucho Lo que Se conoce como Loic Entonces yo Le converso Soy como De muy decent También hablar con ellos Con los músicos Toma unos Tres Cuatro cervezas Entonces En toda esa Comunicación Y el compartir Pues se fue Haciendo una muy bonita Amistad Pues con Con el cabeza Con Marcelo Y nada Él pues solo Solo fue invitarlo Me dijo que sí Él grabó en Chile Él estaba En Chile en ese momento Él grabó Su voz en Chile Así Y tal cual Pues le salió Sin ningún arreglo Ni nada Ya no la envía a nosotros Nosotros grabamos Ah bueno no Grabamos primero la música Obviamente pues La parte instrumental Se la mandamos a él Yo le mandé como Una Una ¿Cómo es que se llama? Pues como una base De cómo iba El tiempo de la canción Y cómo queríamos Más o menos que fuera Él la grabó allá Nos la mandó Y entonces ya Nuestra productora Hizo aquí La mezcla Y la pasó a Máster Y ya se hizo pues Todo el trabajo Que hacen ellos Y salió Incluso con videoclip Oficial también Él grabó allá en Chile Sus partes Y nosotros grabamos Aquí en Medellín Las partes de nosotros Él estuvo aquí en Medellín Un tiempo después De que la lanzamos Entonces hicimos Unas tomas juntos Para poder hacer El videoclip oficial Ok Bueno En cuestión del video Es lo que te voy a decir Y la acción visual De la banda También Es de ustedes Todos Funcionan ustedes Para realizar Todo este tipo de ideas Son necesidades de la banda Los videos Los logotipos También está bajo ustedes ¿Verdad? Sí, como te decía Yo soy productor audiovisual Entonces normalmente Me reúno con el Con el otro guitarrista Con Kenny Él también es productor multimedia Nos reunimos Planeamos un guión Miramos referentes Puede ser Pues no tenemos Un referente No solo referentes musicales Sino referentes del cine Referentes de pintura Referentes de libros Un montón de referentes Y ya vamos como Organizando la idea Y ya hablamos pues Con la banda Hablamos con Este chico también Que te decía Que es muy teso En la cámara Él nos hace cámara Nos hace dirección de foto Yo hago dirección General Obviamente pues También el papel Como vocalista Hay una banda Actuando Cuando hay que actuar Y bueno Ya hago yo O el otro guitarrista Hace la parte de montaje Preparamos las piezas Porque no solo es Lanzar el video Pues no solo salen Piezas en video Y en imágenes Del videoclip Como total Sino que salen Piezas antes Y piezas después Nosotros nos pensamos Una historia De cómo De cómo De cómo lanzar Esta historia De aún antes Para generar Una expectativa Sería el videoclip Y un después De lanzar el videoclip Que vaya a esa historia Por el mismo concepto De la canción Entonces sacamos No sé Un video Hablando sobre Sobre Pues como en relación A la canción Entonces hablamos De De La contaminación Lo que te decía Por ejemplo Con el documental Tiene mucho que ver El antes Que se estrenó El video Antes que el video De la canción Entonces estrenamos Este video Le dimos fuerza Al video Al video Documental Y luego se lanzó La canción Y le estamos Dando fuerza Ya la canción Ya se planea Sacar el videoclip Y bueno Tenemos como Otras cosas Ahí Pensadas un poquito Más elaboradas Para la próxima canción Entonces Nosotros Nosotros nos hacemos Todo Nos autoproducimos Todo Sí Te decía Que es una banda De trabajo Y eso Es muy chido Mucho chido Que Y creo que No por nada Pues Pues Han ganado O construido Grandes cosas En este documental Pues yo creo que No cualquier banda Participa En este tipo De situaciones Eso dice mucho Del trabajo Ustedes Pago Nos presentas Otra canción Por favor Para la gente Que ve Y escucha Personas No gratas Perfecto Listo Vámonos Con Entonces Con alcohol y secuestrados Es una canción Que nosotros Aunque somos muy políticos Sociales Le damos también Mucha importancia A algunos sentimientos Como lo es La amistad El amor Esa Esas relaciones Y la importancia Que tienen para nosotros Se da no solo En la letra De las canciones Sino por ejemplo Con el Hacer el feed Y la colaboración Con Marcelo Y que él salga en el video Y Como todo este cuento Pues de relaciones Se da en este tema Entonces Para que escuchen Al polis Acuestrados Esta canción De las guitarras Retumba la canción Esa la mejor Esa Que grata Diversión La casa De colores Bainando rudimentar Esto es una familia Macho no Por favor Sufre la atención Y la respiración Alcohol y secuestrados Que gran combinación Sufre la atención Y la respiración Alcohol y secuestrados Negra combinación Negra combinación Que se armen los puntazos Hasta no ver el sol Cambiemos nuestra sangre Por botella de alcohol Betámonos al fogo Y cabezas a flotar Betámonos al fogo Y a nada nos importa Suben la atención Y la respiración Y la respiración Y la respiración Alcol y secuestrados De gran combinación Suben la respiración Suben la respiración Y la respiración Al morir secuestrados De gran combinación Estás escuchando Personas no gratas ¿Qué tal? Estamos amigos Depensóratas Con esta gran Propuesta independiente Una propuesta Que vale mucho la pena Una propuesta De trabajo Y qué chingón Estar conociendo Una banda Pues que ha ido Conciendo Su camino Con pasos agigantados Y bueno Tenemos presente Aquí A secuestrados estatales Y Pogo Está charlando Con nosotros Pogo Después de 13 años Desde que Tú eres el miembro fundador El que queda ¿Ha valido la pena? ¿Ha valido la pena Estar en una banda Llamada A secuestrados estatales Volteando hacia atrás Y viéndote ahora ¿Cómo has visto Este recorrido ¿Ha valido la pena? Bueno Sí Ha valido la pena No es pronto No es pronto Económicamente Como lo pensaría Mucha gente ¿Cierto? Pero ha valido Mucho la pena En experiencias Hemos Conocido partes Que nunca pensé Pues que Que fuéramos a conocer Como te estoy diciendo De los pueblos Ir a tocar Conocer personas Conocer Las personas Pues que Nosotros Depelados Admiramos Tocando En los conciertos ¿Cierto? De compartir Tarima Con ellos Es una cosa Pues de locos Es muy genial Le ha valido La pena Por eso Nos hemos vuelto Muy amigos Con estas personas Que te estoy diciendo Entonces Compartimos Experiencias Ellos nos escuchan Nos comparten Sus impresiones De nuestra música De nuestras letras De nuestros shows Nos emborrachamos Juntos Pues es Es como la parte Más importante Que queremos resaltar Como nosotros Más allá De la parte Del dinero La parte capitalista Más sin embargo También hemos visto Mucho avance Ah bueno Otra cosa En la que hemos visto Muchos avances En el En el progreso Pues de nuestro talento Por así decirlo Yo he estado Muy Muy He visto muchos avances En cuanto a La técnica vocal En cuanto al cuidado Que he ido adquiriendo La responsabilidad Pues por así decirlo Con mi instrumento Que es Mi plavos La garganta He aprendido A cuidarme He aprendido A manejar mejor La respiración He aprendido A jugar un poco También con los tonos Etcétera Etcétera Los músicos También han aprendido Y han evolucionado En su En su parte musical Desde El interpretar La guitarra Desde la interpretación Del bajo Desde la interpretación De De la batería Hemos aprendido Mucho también De manera personal De pronto A tener una A tener una Como un compromiso Y una responsabilidad Mucho mayor Con este proyecto Hemos abierto Nuestra mente A otras expresiones Musicales Que de pronto No tienen nada Que ver Pero que hemos Intentado meter Dentro de lo que Es nuestro estilo También La música El blues El jazz La música clásica Muchas músicas Que es muy buena Y que uno como músico Debería escuchar mucho No solo encerrarse En su estilo Sino escuchar De todos los géneros Para poder Evolucionar Con la redundancia Y poder Impregnar Tu música Y tu estilo Con este otro Diferentes estilos Entonces Hemos aprendido Mucho en eso Hemos crecido La manera De tratar a la gente Hemos crecido Mentalmente Un montón de cosas Más allá del dinero Como te digo Es todo eso Lo que hemos aprendido Lo que hemos vivido Lo que hemos conocido Las personas Que hemos tratado Etcétera Etcétera Sí Yo de antemano Pues felicidades Creo que la independencia Da para eso Y bueno También hay que decir Que 13 años A veces Si queda un solo Integrante Pues es complicado Y no es tan fácil Seguir con el proyecto Tú lo sigues Y se resumiría A crecimiento Y evolución Y qué chingón Por ello Pogo Ustedes no han pensado En tocar O venir a tocar a México O tocar en Argentina Uruguay No sé si han tenido La oportunidad De tocar Fuera de Colombia ¿No están sus mentes Tratar de Tocar fuera de su país? Sí, sí Claro La idea de nosotros Por ejemplo En México Nos han invitado mucho Tenemos muchos amigos En México Emergencia La banda de emergencia Son muy amigos De nosotros Tenemos Amigos en Ecuador Retaque Ecuador Son muy amigos De nosotros En Uruguay Está Antibanda En Argentina Está Otras bandas En Chile Está Cabeza Que también Tiene sus contactos Por allá Y obviamente Pues queremos Llegar Y tener la oportunidad De conocer Estos países Pues recorrenos Latinoamérica Sería muy brutal Inicialmente Porque sería Otro público Al que podríamos llegar Con nuestro mensaje Que es lo que Le damos nosotros Más importancia Más que nos conozcan A nosotros Como personas O como artistas Es que escuchen Nuestro mensaje Crean en nuestro mensaje Y se Y se ¿Cómo se dice? Se identifiquen Se identifiquen Eso se metan Como en el cuento De ese mensaje Que nos damos nosotros Y que creen A su manera Esa lucha Y ese cambio Claro Pero sí Igual primero Queremos también Como hacer una gira También por nuestro país Porque hemos tenido La oportunidad Pero no Hemos ido Solo a una ciudad La capital Entonces queremos Pasar por ciudades Como Cali Barranquilla Pereira Caldas Bogotá Hacer como una gira Más amplia En nuestro país Y volar ya Fuera Incluso Obviamente Pues nos pensamos Jocando en España En Alemania Que se yo En Portugal En Europa Todo esto posible Creo que Trabajando Y Estar Que terminamos No ganamos objetivos Y bueno Se ve que ustedes Tienen la mente Fuerte Para llegar A eso más Todo esto posible Yo pienso Que algún día sucederá ¿Nos repites Por favor Los puntos de contacto Con ustedes? Listo Mira Armando Quien quiera Contactarse con nosotros Danos un mensaje Incluso Desahogarse con nosotros Lo puede hacer En nuestras redes Ahí están Secuestrados Secuestrados Estatales En Instagram Es la red Que está más activa Últimamente Ahí pueden ver Nuestras fotos Nuestros lanzamientos Nuestras imágenes Nuestra mercancía Ahí está Todo Si no Que nos escriban Por ahí O Uno de los guitarristas O yo Ahí mismo Pues apenas Podamos Y miremos Le respondemos Y listo Ya por ahí Se va haciendo El contacto Para Sea para Tocar Sea para La venta De una mercancía Sea para Que se quieran Desahogar con nosotros Diciéndonos Que sabe Qué cosas Todo eso Lo recibimos No nos importa Realmente Si pues Te mando Todo el éxito Posible Te pongo Por ahí Luego te pongo En contacto Con unos chicanitos De equivalentes Llamados Plasta Que también son Punguetos Creo que son Muy mala onda Luego te contacto Con ellos Con el Edunk Para que se conozcan Y se hermanen Como bandas Que son independientes Y bueno Pongo Agradecer Mucho La oportunidad Que te da Este persona No grata Gracias por Estar espacio Y deseo Que vengan Cosas chingonas Por ustedes Fuerte abrazo Para los más Integrantes Sigan Consuyendo Ese gran camino Algo más Que ceses agregar Que creas Que nos ha dicho En esta charla Listo Lona Agradecimiento A vos Armando A personas No gratas Aguascalientes Que nos está Escuchando A México Y a donde Llega Este Este programa Y bueno Invítalos A que vean El nuevo El nuevo Sencillo En secuestros Estatales Punga En Youtube Terror Ambiental Y Piensen Que también Tenemos que Cuidar nuestro Planeta Que no es Un planeta Que nos va a durar Toda la vida Los recursos No son Renovables De una manera Tan fácil Entonces Aprovechémoslos Cuidémoslos Y Hagamos Buen uso De Ese es el grito Que queremos Nosotros normalmente Tomamos como Esa Esa Capacidad Como esa Esa responsabilidad Cierto Nadie nos dijo Que la tomáramos Pero si queremos Tomar como esa Responsabilidad De ser la voz De los que no tienen Un voz Y ahí está Incluido De nuestro Planeta Tierra Entonces Esta canción Es como ese grito Que sentimos Que estamos recibiendo Nosotros de parte Del planeta Y quisimos expresarla A ustedes A las demás personas Para que Se concienticen Un poquito De que realmente Nuestra madre tierra No nos va a durar No nos va a durar Para siempre De secuestras De secuestras estatales Y hasta Una próxima charla En personal Gratas Que estén Ustedes En este Espacio Independiente Listo Gracias Armando Y vámonos Con terror Ambiental Entonces Para que Escuchen Ese grito Que da Nuestro Planeta Tierra El planeta Está llorando Y nosotros Solo golpeamos No entendemos Que tenemos Para tratamos Nuestro suelo La empresa Que trabaja Lo destruye Lo maltrata Con sus químicos Pazucados Con sus clases Que lo acaban Ya los timas Enloquecen Los calores Consecuentes Del manejo Que le damos Al planeta Y a la gente ¡Suscríbete! 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 Están llorando y nosotros lo golpeamos, no entendemos que tenemos, maltratamos nuestros vuelos. Una empresa que trabaja malo de su piel, maltratamos mis químicos, tan juntados sus clases, pero no vas. Por los climas de lo que ven los valores, no te ofenden el manejo que le damos, el planeta y el ambiente. Esto fue Personas No Gratas, revista radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica. Personas No Gratas